Mérido Torres es un nombre que ha estado sonando ya desde varias semanas. Lo han vinculado supuestamente a la red que se describe y se acusa en la Operación Calamar. Interesante, no tanto por la vinculación con él, sino en sentido general porque se revela en el mismo expediente, cuando usted lo lee, no tiene que leerse las 3.000 páginas con 20 y tantas que usted se lea, es más que suficiente para saber que la estructura operaba tanto para el PLD como para gente del PRM. Y me consta porque me lo habían dicho, ah, fulano de tal, fulano de tal, pero uno sabe que en muchas ocasiones es utilizado como un vector para difundir cosas que afectan la imagen de otras personas. Pero me consta que sí, Mérido Torres estaba ahí y fue el primer funcionario de este gobierno que bailó en este tema. Luego vino el diputado Sergio Moya, alias Goris, que ahora se está solicitando que se investigue, etcétera, etcétera. Y otro nombre que hay por ahí, son dos nombres más. Pero vamos a ver hasta dónde llega esto ahora. Mérido Torres ha hecho una declaración que sin dudas no es la más inteligente, porque él se defiende diciendo que esto es una campaña que lo que busca es afectar su imagen como él se ha levantado, ha sacado cabeza como candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este y aprovechando que él es el funcionario que ocupa el cargo de titulación de tierras del Estado y como el tema de la operación Calamar ya describe operaciones en esa línea de la titulación de tierra, expropiación, venta de terrenos del Estado, etcétera, apuntaron hacia él. Con el único interés de afectar su proyecto a la alcaldía en Santo Domingo Este. Usted escuchó bien, Santo Domingo Este compitiendo con el actual alcalde Manuel Jiménez, que ahora, por lo visto, tendrá que ser elegido a través de una convención interna cerrada, cosa que él no quería. Manuel Jiménez quería que se le eligiese por nominación, entiéndase, el partido revolucionario moderno decide que su candidato alcalde, sin necesidad de hacer elecciones internas ni consultar a las bases, será Manuel Jiménez. Eso es lo que él quería. Pero en el momento que el PRM comunica que la elección del candidato presidencial será a través de una primaria cerrada, entonces el alcalde no es quien para exigir que a él hay que denominarlo como candidato por elección directa y punto. Entiéndase de la dirección ejecutiva de ese partido. Ya no puede hacer nada. Que se eligiese a Luisa Binader o que se diga que Luisa Binader va a competir con otros candidatos en una convención cerrada, obliga a todo aquel que está por debajo de él a que haga lo mismo. Y eso es lo que Manuel Jiménez no quería. Entonces, Mérido Torres está diciendo, a mí lo que me quieren es dañar mi proyecto alcalde. Pero él nunca debió decir, nunca debió decir, ni renuncio ni pido licencia. ¿Y por qué no debió decir eso? Vamos a suponer que él tiene razón. Vamos a suponer que en efecto es como él plantea una campaña en su contra. Aquello de pedir licencia. ¿Quién le da la licencia a usted, el presidente? ¿A quién usted le renuncia al presidente? Decir entonces, ni renuncio ni pido licencia, es lisa y llanamente un acto de rebeldía ante el presidente. Usted debió medir mejor esas palabras. Porque ahora, si es como usted dice, lo que queda es que usted se le paró en dos patas al presidente, a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Si me mencionan, yo ni voy a renunciar ni voy a pedir licencia. Porque en dado caso, si ustedes acceden a eso, están siendo cómplices de ese complot contra mi proyecto alcalde. Eso es lo que Mérido Torres está queriendo decir. En la llamada que hizo al Sol de la Mañana, dijo, yo ni renuncio ni pido licencia. Y estoy citando al medio como tal, para que cualquier cosa, usted dijo en ese programa, usted dijo que usted ni renuncia ni pide licencia. No era necesario verse tan temerario de cara a la figura del presidente. Porque decenas de personas van a leer eso y muy pocos se van a interesar en ir a investigar la bendita noticia. Y lo que queda es que usted se le reveló al presidente. ¿Y sabe qué? Yo lo veo así también. ¿Por qué? Porque eso es una advertencia. Eso es como decir, no inventen conmigo. Eso es como decir, yo no soy macarrulla. Yo ni me intimido ni doy atrás. Y como ni me intimido ni doy atrás, yo ni pido licencia ni voy a renunciar. Eso es como un haga lo que usted quiera. Eso es decirle al presidente, haga lo que usted quiera. Y ciertamente, él faltó a una actividad del presidente que estaba relacionada con lo que él hace. Y él tenía que estar ahí y él dice que si faltó y fue el gran ausente, con un asunto de una titulación de unas tierras, era porque él tenía un problema de salud, un proceso gripal ahí en gestación. Por eso fue que él faltó. Ah, pero yo recuerdo que incluso en el programa, mientras tanto, radio con Angeli Moreno y Mario Herrera, se estaba hablando fuera del aire sobre la gran ausencia de Mérido Torres, que ahora es candidato alcalde de Santo Domingo Este y que por lo visto va a competir de tú a tú con el actual Manuel Jiménez, que por cierto, iba a anunciar su reelección en febrero. No lo hizo. Esta tarde, a él no le luce. A Manuel Jiménez no le luce postergar su reelección. Él no es el presidente. ¿O es que acaso estaba esperando esta confirmación de que era un asunto de primaria cerrada por votación con las bases para hacer lo que dicen algunos que él va a hacer? ¿Y qué es? Irse con Leonel Fernández a buscar su reelección a través de la fuerza del pueblo. ¿Es acaso eso lo que va a hacer Manuel Jiménez dándole ese golpe por la espalda al presidente? Yo no sé. Yo no sé. Ahora bien, Mérido Torres, con esa declaración innecesariamente temeraria, lo que queda de él es que le declaró la guerra a Jenny Berenice y Wilson Camacho. A los gemelos fantásticos que ni se les ocurra mencionar ni de relajo a Mérido Torres, el director de titulación del Estado de Tierras. Y al presidente, bueno, ya él sabe ahí. Usted sabe, presidente. Él, si pasa algo, atento a él, él no va a pedir licencia ni va a renunciar. Dígame usted, señor presidente, ¿qué se pudiera hacer en ese caso? Si es que los rumores, oiga bien, los rumores se confirman ciertos. Recordarles que la Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo, con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, amén de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon, solo invirtiendo 20 pesos y pegando cuatro números en el agarra cuatro de Lotedon para que te lleves 25 millones de pesos con el agarra cuatro, agarra cuatro de Lotedon. Señores, tenemos nuevo proyecto, es La Quinta Pata. Pueden suscribirse a La Quinta Pata y disfrutar de sus contenidos. Ahora mismo encima de mi dedo está la etiqueta que al hacer clic los lleva directamente a La Quinta Pata. Suscríbanse, compartan y comenten sus contenidos. La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Es lo nuevo de Resorte Media junto a Impolíticamente Correcto, el otro canal de Anodisantos, Terra de Alto 3.0 y donde se cae el show. ¿Por qué Farideh Raful le responde a Margarita Sedeño? Tal vez ustedes son tan ingenuos como para creer que se trata de una explosión, un desahogo espontáneo, que no estaba programado. No, señores, es todo lo contrario. Farideh Raful tenía mucho tiempo sin hablar. Tenía muchos meses sin hacer uno de sus acostumbrados shows en el Congreso. ¿Y por qué? Porque los últimos no les estaban saliendo. No eran creíbles. El tema del barrilito, por citar un caso, le explotó en las manos. Pero luego de eso vino el tema de los constantes préstamos que está solicitando el gobierno, que lamentablemente, con toda seguridad, un día nos va también a explotar en las manos de todos los dominicanos. Un día, yo no sé cuándo. Si será en dos años, en cinco, no lo sé, pero ese día llegará. Anote esto, o este comentario, póngalo por ahí. Ahora, ella tenía que hablar, porque Farideh Raful adquirió vigencia y peso en la sociedad dominicana a través de su lengua. Tenía que hablar, pero no podía ser contra una figura pública que tuviese momentáneamente menos mácula que ella. Así que eligió a Margarita Cedeño como el blanco idóneo. ¿Y saben qué? Acertó. Yo no sé si Margarita tiene más credibilidad que ella. No sé si cuando se vaya a la calle y uno le pregunta a la gente, ¿Usted en quién cree más? ¿En Margarita o en Farideh? Yo no sé si la gente va a decir Farideh o Margarita. Ahora, ella escogió a Margarita porque entendía que era una figura con la cual ella podía medirse de tú a tú sin que le sacaran cosas en cara. Por eso, viendo estas, por cierto, insólitas declaraciones de Margarita Cedeño, en donde habla de una cumbre de consenso entre Luis Abinader, Danilo Medina, Leónel Fernández e Hipólito Mejía, ahí se monta en esa vuelta Farideh Raful hablando de que ya está bueno de que los políticos se junten para pactar impunidad. Ella lo que está diciendo con esto, atención, lo que está diciendo con esto es que lo que Margarita busca es allanar el camino de la inmunidad mancomunada, impunidad más bien, impunidad corrijo, impunidad mancomunada entre los principales líderes políticos de República Dominicana, en donde, por cierto, obvió intencionalmente al candidato de su partido por amén. Entonces Farideh Raful explota contra eso y dice, mucho cuidado, que no podemos avanzar más allá en esa línea, también reveló que le ofrecieron 500 millones de pesos a los diputados en sentido general para apoyar la reelección del año 2019, o el intento, el intento de reelección del año 2019. Pero bueno, ese no es el tema. El tema aquí es que atacó frontalmente a Margarita Cedeño, buscando un contrincante que no pudiese devolverle sobre la base de cola a pisar. Porque Margarita no solo estuvo con Danilo, no solo estuvo con Leonel, sino que de repente nunca hemos visto a Margarita en un debate continuo de tú a tú con ninguna figura política. Y de momento quizás eso es lo que Farideh Raful está anhelando en este momento, que Margarita se fije en eso y le responda, y se dé un enfrentamiento en el cual Farideh Raful entienda que va de robo con Margarita. Seleccionar a Margarita no es casual, no es espontáneo, pertenece a una estrategia. Farideh Raful estaba buscando un pretexto para hablar, un pretexto para desahogarse, un pretexto para explotar en pleno congreso, como solía serlo en los tiempos en los cuales ella se posicionó ante los ojos de la opinión pública. Y Margarita, con esa declaración que hizo, llamando a una cumbre, un pacto de consenso, con el cual se procura detener la operación Calamar, le dio, señores, la excusa ideal para ella proceder. Por eso tenemos a Farideh Raful hablando tan cómoda, tan fluida, tan contundente, porque lo que vemos en ese video es simplemente a una muchacha a la cual en esta vuelta le pusieron las cosas muy fácil. Y es por eso que Farideh le responde a Margarita Sedeño. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con un amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol, perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!